25 o 30 minutos hemos estado bien, bastante bien. A raíz del gol el equipo ha desaparecido por completo. Y bueno, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en los errores que hemos cometido en este partido y pensar ya en el Eibar y trabajar de cara a ese partido, que es lo importante. Como tú bien dices, hemos estado imprecisas. No sabemos qué ha pasado hoy, típico día en el que no estás, que el rival trabaja bien. Tú a pesar de tener mucha intensidad y de luchar cada balón, no te salen las cosas. Y bueno, me repito otra vez y vuelvo a decir que lo importante es olvidarnos de lo que ha pasado hoy y ya pensar en el próximo fin de semana. Sí, es frustrante cuando ves que no te salen las cosas, pero bueno, tenemos que aprender a sobreponernos durante el partido para en esos días intentar hacerlo fácil o evitar hacer constantemente lo que estás fallando y buscar un recurso que sea mucho más sencillo para poder sacar adelante el partido. Y no hemos sabido leer eso hoy, pero bueno, es un aprendizaje más que nos llevamos y a por el siguiente. Y nuestro objetivo es intentar quedar lo más arriba posible y sobre todo es seguir trabajando día a día para pulir estos errores de cara a la temporada que viene, que el proyecto siga rodando y que el equipo se vaya consolidando ya. Obviamente somos un equipo ambicioso, estamos trabajando mucho, estamos mejorando cada partido y cuando te llegan partidos como este pues te frustras, pero siempre intentas ir a más. Y bueno, yo creo que el equipo va a ir a por todas en las siguientes jornadas y a terminar lo mejor posible. El partido hoy es fácil de analizar porque un equipo hace las cosas que tiene que hacer durante 70 minutos y el otro solo lo hace 20. No hemos estado precisas, no hemos estado bien, no hemos sabido leer el partido, no nos hemos ajustado al plan de partido. El partido se pierde, no hay paliativos, es lo que hay. Ha ganado el equipo que mejor ha estado durante más tiempo, no hay más. Hemos cometido errores que sabíamos con anterioridad que nos iban a penalizar y hemos cometido esos errores, con lo cual no puedes esperar tampoco que un rival que se está jugando la vida tenga clemencia contigo. Entonces eso tienes que ser tú el que ve un paso adelante y decir no cometo estos errores. No estoy precisa, vale, pero no cometo ciertos errores y no lo hemos sabido hacer. Cuando hemos querido reaccionar, siendo solo con la intención de ser verticales en la segunda parte, hemos conseguido meter un gol, pero claro, nos ha faltado también acierto para en alguna contra o algo de esto, hacer un poco más de daño antes. No era el día, hoy no era el día. La presión de ellas, ellas hacían la presión en dos bloques, claro, nuestra salida de balón, nosotros siempre intentamos jugar el balón desde atrás o la mayoría de veces. Hemos visto esa presión y no hemos sabido variar. Algunas veces hemos sido variantes y al rival lo hemos desconcertado un poco. Hemos incluso hasta cambiado el sistema y nos ha costado mucho jugar hacia adelante, que sabíamos que era un equipo que cuando perdiera el balón iba a presionarnos muchísimo en campo propio, y hemos trabajado y les hemos insistido mucho a las futbolistas durante toda la semana, que cuando recuperáramos, jugáramos hacia adelante, intentáramos no perder el balón o en el mismo sitio o hacia detrás. Tampoco lo hemos sabido leer, por ahí atacaríamos, por esa presión de ellas, ese jugar hacia adelante y variar un poco la salida de balón, ser un poco menos previsibles. Lo peor que hemos hecho durante la temporada, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Y también estoy de acuerdo contigo, es una cuestión psicológica, no me salen las cosas y me meto en un bucle de no me sale ni tan siquiera lo que hago fácil, me meto en un bucle en el que ya de ahí parece que no salgo. Hemos intentado ayudar a las futbolistas desde banquillo, hemos intentado hacer cambios, pero la futbolista que salía, salía de la misma situación. Muy complicado, cuando un partido se pone así, muy complicado. Encima, bueno, el ambiente no era el más adecuado, el arbitraje, pues bueno, evidentemente cada uno piensa del arbitraje lo que le parece. Pero bueno, tampoco no tiene por qué ayudarnos, evidentemente, pero bueno, tampoco ha ayudado a que la situación fuera mejor y luego el ritmo de partido a nosotros no nos ha convenido. Ellas evidentemente con el resultado a favor han variado el ritmo de partido a lo que ellas les beneficiaba y eso a nosotras nos ha acabado de matar.